Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo, rápido, sencillo e intuitivo, os voy a enseñar cómo crear vuestro propio servidor de Minecraft mediante la manera de apertura de los puertos de vuestro router. Como muchos de vosotros sabéis, hay dos principales formas de poder hacer un servidor de Minecraft. Uno sería mediante la apertura de los routers y otra, o sea, apertura de un puerto del router para que vuestros amigos puedan hacer conexión y otra sería utilizando la aplicación de Hamachi. El problema de utilizar la aplicación de Hamachi, que aparte de tener el servidor encendido en vuestro ordenador, tener la aplicación de Hamachi por un lado, luego vosotros también estar jugando, estaría consumiendo muchos recursos de vuestra conexión de internet. Y aparte de eso, la aplicación de Hamachi tiene otras dos limitaciones y es que hay bastante retraso en la transferencia de información y aparte de eso también, o sea, que básicamente son los cinco amigos que podrían conectarse a vuestro servicio. Y es por esta razón que os traigo este método que es como la más eficiente para poder jugar con vuestros amigos en vuestro propio servidor. Bueno, antes de empezar con el vídeo, comentaros que esta es una serie de vídeos que voy a hacer. Bueno, ya llevo unos cuantos vídeos subido sobre Minecraft, pero bueno, lo voy a subir todo en la misma serie. En los próximos vídeos os voy a enseñar cómo crear también un servidor con Hamachi para todos aquellos que por circunstancias que sean no podáis crearos, abrir los puertos del router porque esta parte es un poco complicada, pero bueno, os lo voy a explicar lo más sencillo posible. Y por lo que sea, si muchos de vosotros no podéis hacerlo, pues tenéis siempre la alternativa de Hamachi. Y luego, más adelante, también os enseñaré otra alternativa que está muy bien y que podéis jugar con vuestros amigos también y que no vais a necesitar ni Hamachi ni lo que viene a ser la apertura de los puertos. Y aparte de eso, también os voy a enseñar cómo crear un servidor con Minecraft, pero con mod. O sea, crear vuestro propio servidor de mod para que vuestros amigos también puedan jugar y podáis hacer, por ejemplo, la de Pixel Mod o la de Señor de los Añillos, etc. Con muchos mods que hay por ahí. Y bueno, si no queréis perderos ninguno de estos vídeos, suscribiros al canal marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo, porque si no, YouTube nos va a avisar. Así que es importante marcar la campanita y también os pediría que deis mucho apoyo a estos vídeos porque lleva mucho tiempo repararlos y son muchas pruebas las que tengo que hacer para poder resumirlo todo y que se haga de la manera más fácil. Por esto que os pido que le deis mucho apoyo a este vídeo, reventad el botón de like, dejadme en los comentarios qué tal os ha parecido el vídeo, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Y bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo. Ahí os he dejado un enlace a mi página web, donde vais a encontrar un artículo donde os explique un poco más sobre todo. Y ahí vamos a encontrar el enlace a esta página. Esta página es desde el sitio donde vamos a poder descargarnos la versión del que queramos hacer nuestro servidor de Minecraft. La versión de Minecraft que tendrán que instalar nuestros amigos para poder entrar a nuestro servidor. Vale, yo voy a hacer la prueba, por ejemplo, con la última versión de Minecraft, que sería esta de aquí. Pero podéis utilizar cualquiera de las versiones que os salgan aquí. Vamos a ver, vamos a descargarnos la última versión, le vamos a dar a donde pone el server hard. Vamos a darle a guardar. Se va a comenzar a descargar y una vez que termine la descarga, vamos a crear una carpeta, por ejemplo, en nuestro escritorio, donde vamos a guardar lo que viene a ser el server. Vamos a esperar un poco a que termine de descargarse. Vale, ya está completada la descarga. Vale, yo voy a arrastrar esto, crear una carpeta aquí. Lo voy a llamar, por ejemplo, prueba. Y voy a arrastrar, por ejemplo, lo que viene a ser el archivo que acabo de descargar aquí dentro. Y listo. Ahora hacemos doble clic sobre el server. Importante tener el Java actualizado en vuestro ordenador. Lo vamos a ejecutar. Y listo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a donde pone EULA. Editar. Y aquí vamos a cambiarlo. Está en false, vamos a cambiarlo a true. True. Le damos a guardar. Y listo. Volvemos a darle aquí al server hard. Y ahora lo que hará es ejecutarnos el servidor. Va a generarnos todos los archivos necesarios para que funcione el servidor. Como veis ahí ya se ha iniciado y ya está generando todos los archivos del servidor. Vamos a esperar un poco. Vale, una vez que sale done, eso significa que ya estaría. Ya nos ha generado todos los archivos. Vamos a cerrarlo. Vale. Ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente ir aquí a donde pone server.properties y es donde vamos a poder configurar las propiedades de nuestro servidor. Podéis abrirlo con cualquier aplicación .txt. Yo lo voy a abrir con el Notepad++ que también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo en mi página web. Pues si queréis descargarlo ya que es mucho más cómodo para editar cualquier archivo de texto. Vale, vamos a ir repasando uno por uno lo que vienen a ser las características. Vamos a ver las más... Solo os voy a mencionar las más relevantes. Si queréis más adelante podéis buscar qué es cada cosa. Pero bueno, yo no me sé exactamente qué es cada cosa. Sé algunas las más relevantes que podemos necesitar. Vale, vamos a ver. Aquí el puerto lo vamos a dejar por defecto. ForceMode también. AllowNether. Esto sí queremos que se permita el Nether. Si se puede acceder al Nether y tal. Y bueno, aquí tenemos los modos de juego. Hay varios tipos de modos de juego. El survival es el más común y está por defecto. Vamos a ver. Dificultad aquí importante. Está en Easy. Podemos ponerlo en Easy, en Hard y no sé cuál es. Creo que en Medium. Está Easy, Medium y Hard. De todo modo, las posibilidades, si me acuerdo, en la descripción, en mi artículo, os lo voy a mencionar todo bien detallado para que sepáis qué es cada cosa. Esto sí queremos que se spawnee un monstruo. O sea, que se spawnee monstruos. Está activado. Aquí PvP para que se puedan pegar. Podemos pegar a nuestros compañeros. Exactamente. Básicamente. Aquí es donde pone Maximum Players. Está puesto en 20. Eso lo dejamos por defecto. El puerto también lo vamos a dejar aquí por defecto. Este también. Este es el importante. Este y este son los puertos realmente importantes que luego tenemos que abrir dentro de nuestro router. Aquí la IP es muy importante. Ahora vamos a cambiar nuestra IP. Primero vamos a saber cuál es la IP que tenemos puesto en nuestra máquina. Vamos a ver. Para ello vamos a ir al explorador de Windows. Vamos a escribir cmd. Enter. Y aquí, muy importante, vamos a escribir ip.config. y aquí vamos a buscar donde ponga, vamos a ver, vamos a buscar, yo creo que tengo varias tarjetas de red, pero tenéis que buscar vuestra primera tarjeta de red, en mi caso sería esta de aquí, adaptador Ethernet, tenéis que buscar donde ponga dirección IPv4, es esta la dirección IP de mi ordenador ahora mismo, y la puerta de enlace sería esta. Importante quedarnos con estos dos, la IP sería esta, vamos a copiarlo, para copiar, seleccionáis con el ratón y pulsáis la tecla Enter, y ya estaría copiado, vamos aquí, vamos a ver, control 1 espacio, control V para pegarlo, y listo, ya tenemos puesta ahí la IP. Y luego la puerta de enlace lo vamos a copiar también, porque vamos a necesitarlo para poder acceder a las configuraciones de nuestro router. Vale, vamos a seleccionarlo, de nuevo, que no lo había copiado bien, Enter, ya estaría copiado. Ahora, vamos a cerrar esto, y vamos a hacer una cosa, que vamos a abrir, vamos a abrir esto, hacemos más grande, vamos a abrir, dejar preparado para acceder a nuestro router. Antes de comenzar con la parte del router, voy a explicaros rápidamente lo que tenemos que hacer ahora a continuación con nuestra IP. Normalmente, los routers, cada vez que el ordenador se enciende de nuevo, cambia la IP. Entonces, lo que tendréis que hacer, tenéis dos opciones, o una de dos. Cada vez que vuestro ordenador se apaga y se encienda, tenéis que hacer el mismo proceso de nuevo, poner cmd, ipconfig, copiar la IP, ponerlo en el servidor, arrancar el servidor, meteros en vuestro router, y también cambiar la IP que os acaba de dar, y ponerla allí, o la manera más cómoda y más sencilla, para que no tengáis que hacer ese proceso, que es muy tedioso, es, vamos a ir aquí a donde pone la tarjeta de red de nuestro ordenador, clic derecho, vamos a abrir aquí a donde pone, abrir configuración de red, y vamos a ver, una vez aquí, esto al menos en Windows 10, si no, también podéis hacerlo desde ante panel de control, vamos a ver aquí donde pone, vamos a ver, aquí donde pone centro de redes y recursos compartidos, aunque si lo escribimos aquí, también creo que nos va a salir, centro de redes, redes, ahí está, redes, vamos a ver si es esto de aquí, no, esto no es, esto es para compartir algún archivo por la red, pero bueno, básicamente lo que a nosotros nos interesa es esto de aquí, la otra forma de abrirlo va a ser mediante panel de control, panel, por si a alguno no le sale exactamente igual que yo, si escribe panel de control le va a salir esto de aquí, y desde aquí, si no me equivoco, vamos a ver, donde estaba, vale, aquí está, le damos a este de aquí, y aquí nos sale, entonces la alternativa es poner panel de control, o abrís desde aquí, y le dais aquí, y si no, pues ponéis panel de control, os sale esto de aquí, le dais aquí, donde pone centro de redes y recursos compartidos, y nos van a salir aquí las redes que tenemos, yo tengo varias redes, estas dos son virtuales, y esta es la principal, esta es la, a vosotros seguramente os va a salir una, y los que tengáis Hamachi ya instalado en nuestro ordenador, pues van a salir dos, la que nos interesa es la primera, la que pone internet, ethernet, esa es la que nos interesa, vamos a hacer clic sobre esto de aquí, nos va a abrir este campo de aquí, y aquí vamos a ir en detalles, vamos a confirmar que la IP son correctas, aquí donde pone dirección IPv4, la que hemos copiado antes, y la puerta de enlace, aquí está, puerta de enlace predeterminado, es esta IP de aquí, importante, eso está correcto, y ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a donde pone propiedades, en propiedades, vamos a ir a donde pone protocolo de internet versión 4, doble clic a eso de ahí, vale, aquí importante, como os he explicado antes, cada vez que el ordenador se reinicia, el router está programado mediante el servidor DNS a generar una IP a cada equipo que se conecte a esa, a nuestra red, ¿no?, a la red que ha generado el router, entonces, lo que nosotros vamos a decirle al router es que no queremos que cada vez que se encienda nuestro ordenador de nuevo, nos dé una IP nueva, queremos que nos dé siempre la misma IP, ¿por qué?, porque como nosotros ahora hacemos de servidor, si nuestra IP cambia cada vez que el ordenador se apaga, tenemos que repetir el proceso todos los días, todas las veces que queramos iniciar el servidor, entonces, de esta forma, nosotros le decimos al router, oye, déjame esta IP solo para mí y nunca me la cambies, entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a poner aquí la IP que nos ha dado antes, bueno, la que ya hemos puesto ahora mismo, que sería la 100, no, 100, punto, era 57, y aquí abajo le damos al tabulador, esto se rellena solo, y si no se rellena solo, lo ponéis tal cual está ahora mismo, le dais otra vez al tabulador y vamos a escribir la puerta de enlace de antes, que es la 192.168.100.1, y aquí abajo, en DNS preferido, vamos a poner otra vez la puerta de enlace, 192.168.100.1, y listo, no hace falta poner alternativo, con que rellenemos estos cuatro campos, listo, le damos a aceptar, le damos a que sí, listo, le damos a aceptar, y listo, ya tendríamos esa IP reservada solo para nosotros, siempre, vamos a volver aquí, y ya tendríamos eso, perfecto, la IP es correcta, hemos puesto esa, vamos a configurar, vamos a poner otra vez cmd, a ver si la ha cogido. Podría entenderte mejor si me familiarizo con tu modo. Cállate coño. Vamos a ver, vamos a poner aquí donde pone cmd, vamos a poner otra vez ipconfig, ipconfig, ahí me he equivocado, he puesto ipconfig, vale, la ip otra vez, la hemos revisado, está correcto, todo bien, vale. Ahora vamos a ir a nuestro router, esta es la parte un pelín más complicada, y os voy a explicar la forma, la clave, para que no se os complique mucho. Yo voy a hacer el proceso con mi router, pero muchos de vosotros vais a tener routers totalmente diferentes, lo que pasa es que en casi todos los routers, el proceso es casi parecido, pueden cambiar un poco, pero el proceso es el mismo. Cuando vosotros ponéis la puerta de enlace que hemos copiado antes, en mi caso era la 100.1, os va a llevar a vuestro router, os va a pedir un usuario y una contraseña, esta es para acceder a las configuraciones de nuestro router y poder abrir el puerto. Vale, la contraseña y el usuario siempre está debajo de nuestro router, entonces tenéis que ir al router que os dejo la compañía de internet, darle la vuelta y abajo os va a poner user, una contraseña, o sea, os va a poner user, a lo mejor es root o es admin, o lo que sea, os lo pondrá ahí, y en la contraseña os pondrá admin o root o lo que sea, también lo copiáis y lo ponéis aquí. En mi caso, yo por ejemplo, a muchos de vosotros que tengáis en Huawei, las últimas versiones del router Huawei, es posible que la compañía misma os haya cambiado la contraseña, entonces la contraseña que aparece en la parte de abajo no es porque ellos lo han cambiado por defecto, entonces lo que tendréis que hacer es llamar a la compañía y pedirles que queráis acceder a las configuraciones de vuestro router y que os den la contraseña y el usuario, y os lo darán sin ningún problema. Yo por ejemplo, he tenido que hacer la llamada porque ellos lo habían cambiado y no era la que ponía debajo del router, así que yo lo tengo por aquí, voy a ponerlo, voy a loguearme, vale, una vez que estéis dentro ya de las configuraciones de vuestro router, para todos aquellos que habéis conseguido entrar a la primera, bien, y los que todavía no habéis conseguido entrar, lo que podéis hacer es poner debajo del router, si la contraseña que os pone no funciona o no os lo pone, buscar en Google el modelo de vuestro router, es decir, usuario y contraseña, como muchas veces las contraseñas son genéricas, en internet vais a encontrar las contraseñas, luego también podéis buscar exactamente lo mismo para poder acceder y también para poder abrir puertos. Entonces, yo por ejemplo, como este router es nuevo, la opción de abrir puertos, yo por ejemplo, no sabía cómo se hacía, entonces lo que hice es buscar el modelo que a mí me sale aquí y lo puse en YouTube, cómo abrir puertos del modelo tal cual. Vamos a ver, para que veáis que no estoy diciendo ninguna mentira, si yo voy ahora mismo a YouTube y pongo cómo abrir puertos. En este router le doy a Enter y aunque no me salga el modelo exacto que yo tengo, como veis no es el modelo exacto, pero aquí me está saliendo ya un tutorial que tiene la misma interfaz, otro tutorial que tiene la misma interfaz y no son los mismos modelos exactos que en mi router, pero como la interfaz en todas las marcas son genéricas, os va a servir. Así que eso, lo que tendréis que hacer es simplemente miraros un tutorial donde os lo enseñen para vuestro router. Yo como no tengo todos los routers posibles para haceros la demostración, no os puedo enseñar esa parte. Y antes de que si hiciese eso, el vídeo se alargaría una hora. Así que bueno, una vez que ya tengáis toda esa parte hecha, habéis conseguido acceder a vuestro router, que yo os digo que es la parte más complicada, porque una vez que habéis accedido, ya simplemente ir metiéndoos por los menús hasta que encontréis una opción que os ponga puerto. En mi caso, por ejemplo, está en inglés, entonces tengo que buscar la palabra port. Vamos a ver, no sé por qué se me está diciendo aquí que guarde. Vamos a ver, sigo buscando. Aquí está. Yo ya lo tengo aquí, donde pone port mapping. Aquí es donde yo entraría para poder configurar el puerto. Entonces le doy a new. Voy a crear uno nuevo. Voy a dejar esto por defecto. Aquí voy a poner que es para Minecraft el nombre que queremos que aparezca. Vale, hemos puesto el nombre. Aquí vamos a darle directamente a nuevo. Y vamos a poner aquí donde pone host. Vamos a seleccionar, en mi caso, mi router. Lo que hace es que directamente te dice los equipos que hay conectados ahora mismo a la red. En mi caso, este es mi ordenador. Entonces me pone la IP que yo he puesto antes. ¿Os acordáis cuando hemos hecho lo de decirle al router que la IP nos ponga la misma IP de siempre? Si no hacemos este paso, tendremos que poner todos los días aquí la IP que nos acaba de dar el router. Así que es importante no saltarse ese paso y hacerlo. Vale. Y aquí no hace falta que rellenemos este campo. Para los que... Bueno, aquí no haría falta que rellenásemos este campo. Ahora simplemente nos meteríamos aquí y tendríamos que seleccionar el protocolo TCP UDP. Aunque creo que simplemente con el TCP funciona. Pero bueno, por si acaso, elegimos el TCP UDP. Aquí el puerto. Vamos a ir aquí a las configuraciones de Minecraft. Vamos a copiar nuestro router. O sea, perdón. Nuestro puerto. Lo pegamos aquí. Ahí, perdón. Control V, Control V, Control V aquí también y Control V aquí también. Y ya estaría. Le damos a Apply. Esperamos un poco. Y ya tenemos el puerto abierto. Ya nuestros amigos podrían conectarse a nuestro servidor sin ningún problema. Vale. Ahora, para que nuestros amigos se puedan meter a nuestro servidor, tenemos que saber cuál es nuestra IP pública. Todas estas IPs que estáis viendo aquí son IPs privadas de nuestra red local. Esta IP, si nosotros se lo damos a nuestro amigo, no va a poder conectarse porque el router no entiende... O sea, su router no va a entender a qué conexión apunta esto. Y puede ser que incluso él tenga la misma IP en su router y no va a ir a ningún lado. Entonces nosotros tenemos que averiguar cuál es nuestra IP pública. Muy fácil. Para ello, vamos a ir aquí a cualquier navegador. Vamos a poner cuál es mi IP. ¿Veis? Aquí sale. Le damos cuál es mi IP. El enlace también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y una vez aquí, nos va a salir la IP. Aquí te va a poner tu dirección IP es tal cual. Lo copiamos. Y esta es la IP que tendríamos que pasar a nuestros amigos. Vamos a ver. Lo voy a dejar yo por aquí apuntado, por algún lado. Vamos a ver. Nos ha copiado. Copiar de nuevo. Voy a apuntármelo. Vale. Ya tengo la IP apuntada y listo. Ahora ya, teniendo el puerto abierto, el proceso ya está prácticamente terminado. Ya tenemos nuestro servidor configurado. Lo único que nos falta es aquí donde pone, importante, es muy importante que hagamos esto. Online mode. ¿Dónde está? Hay una opción que pone online mode. Aquí está. En online mode tenemos que poner, si no me equivoco, tenemos que cambiarlo a false. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en true, solo las personas que tengan Minecraft oficial podrán entrar en nuestro servidor. Así que hay que cambiarlo a false. Le damos a guardar. Le damos aquí a donde pone guardar o archivo, guardar. Y listo. Yo ya lo he guardado. Por eso no me sale la opción de guardar. Control S. Yo ya lo he guardado. Vale. Ya estaría guardado. Cierro esto. Y ahora ya puedo abrir el servidor porque ya está toda la configuración terminada. Una vez que aquí pone done, ya estaría esto listo. Voy a ir al escritorio. Voy a buscar mi launcher de Minecraft. Importante. Vuestros amigos tienen que entrar siempre con la versión que vosotros habéis creado vuestro servidor de Minecraft. No pueden entrar con otra versión de Minecraft. Vale. Yo, por ejemplo, he creado el servidor en la última versión de Minecraft, que sería este de aquí. Le doy a jugar. A ver. Voy a elegir. Bueno, vale. Lo tenía ya instalado. Vale. 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 Lo que tenemos que hacer es ir aquí donde pone mod. Marcamos esta casilla. Y aquí nos va a salir nuestro servidor. Pero bueno. A mí me sale evidentemente porque yo ya lo he añadido anteriormente. Lo que voy a hacer es eliminarlo. Y voy a darle aquí a añadir uno nuevo. Y voy a poner lo que viene a ser la IP de mi máquina. Que hemos puesto antes en el router, etc. Que era la 100.57. Le damos a aceptar. Y listo. Y ya tendríamos el servidor añadido. El doble clic para entrar. Y listo. Perfecto. Ya podríamos empezar a jugar. Y ya simplemente quedaría que nuestros amigos se metan a la partida con nosotros. Y ahora voy a hacer desde mi portátil. Voy a grabar la pantalla con el móvil. Porque el portátil que tengo no me permite. O sea, no tiene suficientes recursos como para poder grabar la pantalla mientras juego. Así que la pantalla la voy a grabar con el móvil. La estaréis viendo ahora enseguida. Voy a ver. Voy a cerrar esto. Vale. Voy a coger el móvil y voy a grabar la pantalla. Vale. Ahora estoy con el portátil, como estáis viendo. Y voy a meterme con el portátil al servidor. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar. Y la IP que vamos a poner nosotros es la IP. Por ejemplo, esto imagina que el portátil es un amigo mío, por ejemplo, que quiere meterse al servidor. Entonces, yo lo que voy a darle es la IP que he pasado antes. O sea, yo lo que le voy a dar es la IP pública que hemos averiguado antes. En la web esa que nos ponía cuál es mi IP. Entonces, vamos a esperar un poco. Abierto. Le voy a dar multijugador. Y aquí ya lo tenía yo añadido anteriormente. Si le doy a actualizar, en teoría, debería salirme. Pero bueno, voy a eliminarlo. Bueno, como veis, ahí ya me sale. Pero voy a eliminarlo para añadirlo de nuevo, para que veáis que funciona con la IP que hemos copiado antes. Aquí, como os dije antes, no sirve que nuestro amigo ponga la IP que nosotros hemos puesto para entrar nosotros, porque nosotros somos el servidor. Nuestro amigo tiene que poner la IP pública nuestra, que era... Lo tengo por aquí apuntado. Voy a salirme un momento de este... A ver... 40 y fía. Le doy a aceptar. Y enseguida me va a encontrar el servidor. Como veis, ahí ya me lo he encontrado. Doble clic y voy a entrar ahora. Y desde el ordenador... Que no sé si lo estaréis viendo ahora que me doy cuenta. Tengo esto en pantalla completo. A ver si puedo minimizarlo. Ahí está. Vale, como veis... Ahora, estamos los dos ya en la partida. Aquí estoy ya jugando aquí con el portátil y en el ordenador, pues también, mira. Ahí está el que sería el otro. Si le doy aquí, pues ya no sale que hay dos personas conectadas. Bueno, esto sería básicamente todo, compañeros, para poder crear vuestro servidor sin la necesidad de Hamachi. Como veis, el proceso realmente no es muy complicado. Simplemente, lo que se complica un poco es la parte de apertura de los puertos. Porque hay muchas variedades. Hay muchos tipos de router. Hay muchas posibles contraseñas, etc. Pero una vez que le pilléis el truquillo y sepáis cómo acceder a vuestro router, si no es vuestro router, no es exactamente igual que el mío, pues lo busquéis en internet y os va a salir casi seguro tutoriales, foros, donde vais a encontrar cómo acceder a vuestro router porque hay mucha gente que pregunta estas cosas por internet. Bueno, esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Recuerda suscribirte, marcando la campanita, para recibir todas las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Porque, como he dicho al principio del vídeo, voy a subir más tutoriales relacionadas con cómo crear servidores, con mod, con hamachi, para cualquiera de los que no les haya servido este tutorial. Y dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.